¿Qué no? Aguas, aguas, aguas heladas Aguas, aguas heladas Sí Hola aguas heladas Vi un capítulo de una mujer Que se hizo pasar por la limpieza Cada que se topó la mujer ¿Sí lo vio? Lo subí Bueno Le decían, tú ponte a limpiar Por eso te pagan aquí, si fuera te correría aquí La despreciaban por ser la limpieza Y la última, digo, la trató muy bien Pero no contaban que cuando ya las iban a entrevistar La jefa era la limpieza Ah, sí, ese es un programa que yo los bajé De mi juego Sí Yo los vi, yo los bajé y los puse en mi página ¿Sí lo has visto? Sí Está muy bonito Es un ejemplo Es una historia de la vida, va Luz María se llama Este, pues hay que buscar a Dios Hay que ser humilde, va No hay que crecerse como los demás, va Como muchos que hacen Ah, pues tiene dinero, se va a crecer No, hay que ser humilde Porque vale más una amistad Que el dinero El dinero se va, se acaba Pero una amistad nunca se acaba Eso te digo Busca de Dios Dios te ama, va Sí Y hay que ser humilde Y siempre seguir siendo humilde ¿Por qué? Porque Dios tiene su misericordia como uno Hay que buscar a Dios Sí Lo quiero mucho, mamá Dios te bendiga Y mira, trago el chilito, piscino Son para rellenar Chilito, chilito Sí, ya sabes que rellena Se rellena con pierna de sacudas, sí Sí Tiene muchas ganas Sí, lo quiero Córtese bien, Dios lo ama Vamos, 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 vamos Tomas, 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 heladas Lo quiero